¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un videíto más de My Hero Ultra Impact. Ya sé que os dije que suele traer un videíto de estos cada dos semanas y que esta semana pues ya he cumplido porque ya os he traído la información de la actualización. Actualización que trae la celebración del lanzamiento de la sexta temporada del anime, que si no recuerdo mal, sale hoy, hoy día 1 de octubre, o igual me estoy jugando, sinceramente no lo sé. Pero bueno, esta actualización trae cosas muy interesantes, entre ellas el primer Deku Black Whip del juego y esto me gusta muchísimo y obviamente voy a intentar sacarlo. Entre otras cosas porque, además de todo, este Deku Black Whip es del elemento DST, es del elemento morado. Y teniendo en cuenta que tengo muchos personajes, ya no solo a día de hoy, personajes villanos que buffan el elemento morado, pues yo creo que no está del todo mal sacar a este Deku y tener también un equipo de héroes, un equipo de héroes que también pueda hacer una buena performance a la hora de, bueno, de enfrentarse a los eventos, ¿no? Mi equipo de villanos está muy bien, pero mi equipo morado está también bastante bien. Es que tengo tanto a Giro como a Endeavor. Si juntamos a Giro y a Endeavor con este nuevo Deku, yo estoy seguro de que, vamos, va a ser un combo realmente increíble. Así que sin más, no tengo mucho más que explicar. Es el primer Deku Black Whip del juego, también lo quiero simplemente por eso. Pero también hay que olvidar de que tenemos cuatro Moonsies. Tenemos los 13 singles de tickets, que es lo que me proporciona el jueguito, ¿no? Por los eventos y tal, aunque no sé si en el evento este se puede conseguir otros tickets, no lo sé. Voy a mirarlo por curiosidad. Porque no sé si en el evento, que es este el que ha entrado, en el banner tenemos tanto al Shigaraki como al Deku. Y el All Might, no, 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 no. Vale, el Shigaraki es farmeable. Ah, pues muy bien. El Shigaraki es el farmeable. Pues nada, un Shigaraki totalmente gratis, gente. Lo cual es maravilloso, a ver si lo sacamos. Lo sacamos, let's go. Ahí lo tenemos. Mirad que guapo. Nice. Pues nada, ya tenemos al Shigaraki. Es una carta realmente preciosa. También referencia a la quinta temporada. Vamos, creo que es de los capítulos finales de la quinta temporada. Y obviamente, pues bueno, me alegro muchísimo que lo podamos sacar. Para facilitarnos un poquito el farmeo de este evento, a ver si podemos sacar a Deku y a All Might. Pero sobre todo quiero al Deku porque hace combo con lo que os estaba mencionando, ¿no? Con mis equipos. Luego me gastaré toda la stamina que estaba hasta quedando para este evento. Pero no me quiero enrollar más. Vamos con las tiradas que los tickets hay que tirarlos de uno en uno. Ya está a priori el login y las misiones donde vamos a poder conseguir estos tickets. Los tickets también que nos van a poder permitir tirar en este banner de forma totalmente gratuita. Lo cual es realmente maravilloso. Así que, sin más, hay que aprovecharlo. Que sacar personajes de aquí también es un completo regalo. Y de aquí del banner, pues ¿qué queréis que os diga? Como siempre, prefiero no sacar la memoria. Pero la memoria también está muy pero que muy chula. De hecho, teniendo en cuenta que sale Shigaraki como personaje principal de la memoria, igual está orientada a villanos y tampoco me molestaría para nada sacarla. Pero sinceramente, no lo sé. Y como siempre, cada vez que te metes en esta parte de información del juego, pues el juego explota. Es lo que hay. Si le doy a esperar, no va a solucionarse. Nada, cierro y vuelvo enseguida. No sé, es lo que hay. Es el problema de jugar en emulador. Si es que lo que no sé es por qué no os enseño directamente desde lo que sería la página web de la database. Que para algo está. Es el problema de jugar en emulador, no queda otra. Si es que, honestamente, me encantaría jugar en el móvil. Pero en el móvil no sé por qué me va especialmente mal. Incrementa la vida máxima en un 40% cuando se lo equipas a un personaje masculino. Y después de recibir un ataque de un villano, aumenta el skill impact en un 5% hasta 10 veces. Y la velocidad de un 5%... Oye, está muy bien. Está muy bien esta memoria. Como siempre, estéticamente este juego es una auténtica maravilla. Tanto los splash outs como todo, no sé, están realmente impresionantes, la verdad. Así que ya os digo, si saco la memoria tampoco me voy a poner triste, ni muchísimo menos. Pero lo más interesante, lo que más quiero sacar, pues obviamente, es el de Q1. Así que, vamos para allá, no me enrollo más. Vamos al lío, vamos con las tiraditas. Insisto, cuatro, poco más de cuatro multis. Tenemos cuatro multis y unos cuantos singles. Pero... Va a ser duro, va a ser duro. Lo primero que vamos a hacer va a ser tirar dos tickets, que es lo que se va a hacer lento. Y de hecho, pues si me puedo agarrar los diamantes, mejor que mejor. Pero bueno, aunque no cambia nada entre diamantes y tickets. Usar diamantes y usar tickets no cambia absolutamente nada. Voy a esquipear las aligaciones que parezcan una mierda. Sigo... Empezamos a recibir ya lo que serían... Los dupes especiales, los fragmentos de X cuando conseguimos un personaje dupeado. Por ejemplo, de este, a priori debería conseguir un fragmento de X. Ahí está. Y es que ya, pues bueno, se pueden conseguir estos fragmentos al conseguir duplicados de los personajes. Ya os dije mi opinión al respecto. Me parece una completa mierda. ¿Qué queréis que os diga? No he hecho el Data Download. Es decir, si sale un Download Addict, a priori debería ser una carta nueva. Sinceramente, no sé cuándo hice el último Data Download. Igual podría ser la propia Mount Lady, que sinceramente no sé si está dentro de este banner. Oye, que esto está... Esto está mal puesto, ¿no? Ahora. Ahora está bien puesto. ¡Oh! ¡Oh! Vale, pues tenemos el primer SR y es el All Might nuevo. Como siempre. Normalmente, cuando tiras off-mothers de este estilo, suele portarse bastante bien con los Featured. Es decir, si sale un SR, suele ser el Featured. Oye, pues no sé si es que he hecho el Download, porque no he hecho ningún tipo de Data Download. No sé, sinceramente no. Igual lo han fixeado o algo por el estilo. SR garantizado. Vamos a dejar esta animación. Siempre está bien. Y sobre todo, pues a ver si podemos ver alguna animación de UR garantizado. Joder, son cuatro multis. O lo equivalente a cuatro multis. Yo creo que uno, al menos, deberíamos poder sacar. A ver si tenemos suerte y es el Deku. ¿Vale? A priori, menos chance de que sea UR. Pero puede ser. Siempre puede ser. Bueno. Pues nada. Tenemos el primer fragmentito del All Might. Más 20 estrellitas. Siempre está bien. Es que ya os digo, el tema de los dupes es algo que, más allá de que no me parezca bien, porque lo han implementado ahora. No está mal. Si es que al final, cuantas más... ¡Uy! La memoria del evento. Oye. Vale. Oye, ya tenemos la memoria SR y el personaje SR del evento. Ni tan mal. Ahora faltan los URs. Tanto la memoria como el personaje. Estaría bastante bien. Pero de momento bastante cargados. Ya nos vamos a farmear el evento más sencillo. Vamos a conseguir muchísimo más drop. Así que yo, personalmente, lo celebro. Luego me podría farmear el evento. Que ya va tocando. Ha entrado hoy. O sea, tampoco hay mucho drama. Pero ha entrado hoy y toca... ¡Oh! Oye, pero estos tickets están totalmente blessed, ¿no? A ver. ¿Qué queréis que os diga? Esto es lo de siempre, ¿no? Quería el Deku. Venía por el Deku. Y, joder, me están dando literalmente todo menos el Deku. Pero, joder, es que no me puedo quejar. Oye, la memoria nueva también que está súper fuerte. Súper, súper fuerte. Es que te da muchísima vida. Uno de los problemas que realmente le veo muchísimo a este juego. Porque, por ejemplo, en el Climax Battle que hay ahora, lo que pasa es fatal en según qué momentos. Porque es que te falta vida. O sea, es que los enemigos pegan muchísimo y son muchos turnos que tienes que aguantar dentro del evento. Es súper, súper duro. Pero, bueno, oye, de momento muy bien todas las cosas del evento, menos la que yo quería. Pero, en general, es que ya os digo, súper, súper interesante. Súper, súper bien. Tenemos tres tickets que nos faltan por aquí. A ver si tenemos también una sorpresita de ellos. Y, finalmente, nos quedan tres multis en los cuales esperemos que algo ocurra. Esperemos que algo ocurra. Me quedan diamantes por sacar, ¿eh? Me quedan bastantes diamantes por sacar. En esta celebración también van a dar unos cuantos. Así que, algún multi más, si no me sale el Deku, yo creo que seré capaz de sacar. Así que, bien, bien. Estamos bien, estamos bien. Venga, va, el último ticket. El ticket del destino. Me da que no. Me da que no. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy, pero que muy bien. Tenemos cositas nuevas. Ahora las tengo que subir, que es una de las cosas que me da un poco de miedo. Porque me he estado subiendo todas las memorias R que tenía por colección. Me las estoy subiendo al nivel máximo y ahora no tengo recursos para subir, quizá, estas memorias. Pero bueno. Y le estoy tirando al Deku por encima de esto. Ni siquiera sé lo que hace Lida, pero tampoco soy muy fan de Lida. Este juego lo tengo para conseguir los personajes que me gustan y los combos que me gustan. Ya está, no hay mucho drama. Vale, SR garantizado. Ya lo sabemos, es un multi. Sabemos que sí o sí vamos a tener SR. Y espero al menos un UR más en estas tiradas, por favor. Creo que hace... Bueno, no me acuerdo de la última vez que vi el traje de héroes. No me acuerdo. Os lo digo muy en serio. No me acuerdo. Así que me gustaría verlo hoy. Solo tenemos dos posibilidades más de verlo, pero bueno. ¡Vamos para allá! A ver si hay suerte, gente. R. R. Ya son dos. La memoria del evento está bien para conseguir más drop. Está perfecto. Nada. Creo que ya la tenía. No me hace especialmente ilusión. Otra memoria SR. Por lo menos están saliendo bastantes SRs. Me gustaría que fuesen personajes para conseguir fragmentos y así poder desbloquear el árbol completo del Twice. Pero bueno. Están siendo memorias. No pasa nada. Eso implica que voy a tener que subirlas. Y falta al menos un SR. Y ahí lo tenemos. Pues nada. Eh... ¡Oh! Falta otro SR. Oye, pues nos hemos hinchado en este multi, eh. Nos hemos hinchado en este multi. Qué lástima que hayan sido literalmente todo memorias. Todo memorias. Necesito estrellas. Y esto no da estrellas. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? En fin. Continuamos. Siguiente multi. Solo nos queda este y otro. Así que... O sea. Ahí este ni siquiera... Ni siquiera se han molestado en quitarse el pijano. Esto sí que lo vamos a ver, ¿no? Bueno. Por los loles. A ver si... Por lo que sea al final de la animación salen los Sparkles. Los Sparkles ahí. Wainbows. Y... Podemos alegrarnos mínimamente. Pero... No lo... No tiene pinta, la verdad. Tengo el Hopium, pero el Hopium lo tengo de mi lado por lo de 3 de Octubre. No por esto, ¿eh? Nada. Uno. El All Might. Dos. Bien. Eso está bien. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Me quejaba de SR. Es el anterior, ¿eh? ¿Vale? Oye. Los dos del evento es la misma. Pero yo quiero al Deco, por favor. Y muscular. Que creo que no lo tenía. Efectivamente. No tenía muscular. Oye, ni tan mal. Perfecto. Un villano más. No es malo, de hecho, esa carta. Pero... Pues nada. Pues nada, gente. Ya os digo. Si es que... Por mucho que tenga buenos raids y me haya sacado tal... Volvemos a lo de siempre, ¿no? La memoria. Comparte banner con el personaje. Tú quieres al personaje, pero te sacan la memoria. Es lo que hay. Es lo que hay. A ver si, insisto, tenemos una sorpresa aquí. No lo creo, la verdad. Por cómo van vestidos. Pero siempre puedes tener una sorpresita. Siempre puedes tener una sorpresita, va. Uno. Dos. Tres. Qué bonita es. Cuatro. Cinco. La verdad que no es. Seis. Siete. Ocho. Este deck, uno, por favor. Nueve. Y finalmente un SR. Ya está. Ahí está. Kendo partiendo una sandía. Muy sad, la verdad. Como siempre... A ver. Seguiré tirando. No me puedo quejar porque siempre os lo digo, ¿no? En los vídeos de Summon no me saco nada. Pero luego tiro cuatro o cinco singles. Me saco el Endeavor. Me saco el Ajiro. Me saco el... Me saco el Twice. Así que... Bueno. De momento mal. Pero aún quedan dos semanas de banners. Así que... De banners. Así que lo seguiremos intentando, ¿no? Yo por lo pronto me despido por aquí. Me voy a poner a farmear el evento y las misiones especiales. Que hay muchas misiones especiales que farmear. Así que... Nada más. Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvides de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido. Ya os digo que de Ultra Impact no os traigo mucho por lo obvio. Pero bueno. Suscríbete si te gusta el contenido. Y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!